El nuevo proceso político Todo por Cuba, que lidera la Federación de Mujeres Cubanas, inició en Cienfuegos por la comunidad de Lagunilla, un asentamiento alejado de la ciudad capital con más de 350 habitantes, que en su mayoría necesitan apoyo para mejorar calidad de vida y transformar conductas inadecuadas. Este asentamiento tiene 12 naves, cuyas naves están divididas en 6 y 7 viviendas cada nave. En el momento del año pasado de noviembre, teníamos 4 naves en muy mal estado constructivo, es decir, de techo, de paredes, de campintería, como puertas y ventanas. Desde la fecha hasta la actualidad, se han recuperado 19 viviendas, ya con dos naves que se repararon. Se está construyendo una nave nueva de 6 viviendas para las otras que quedan, y está previsto otra nave más con 4 viviendas y la bodega de la circunscripción. Mi objetivo aquí es ayudar a que las personas tengan un incremento de preparación, que las madres puedan salir, no tengan que estar en la casa siempre, que los hijos puedan estar en los círculos, en la escuela, que los niños tengan que ir a la escuela, porque hay muchas veces que los niños no van a la escuela, tanto por el sistema económico como por lo mismo que están sucediendo en los apagones. Frente a esta situación es importante el acompañamiento de todos los factores y organizaciones políticas y de masas. Teniendo en cuenta que la mujer es un eslabón importante en la familia, la FMC lidera este proceso que pretende transformar modos y conductas. Para ello, fortalece sus estructuras a nivel de bloque y delegación, pero sobre todas las cosas, acompaña, orienta, une y ofrece herramientas educativas. Acabo de ser elegida para presidir el bloque de la federación de nuestra comunidad, algo que me halagó mucho porque realmente nuestra comunidad tiene necesidad de ser atendida, de las que las organizaciones de masa funcionen como deben ser, y pienso que es el momento de dar un sí por la revolución como la Federación de Mujeres Cubanas está pidiendo, que esto es Mujeres por Revolución, porque tenemos una situación económica, lo conocemos, pero nosotros podemos ser partícipes de mejorar en cuanto a la función que tenga la comunidad, que tenga la federada para resolver los problemas propios, los problemas internos que tenemos. Yo soy madre soltera de tres niños, me desempleo bastante bien, no tengo trabajo, he buscado bastante trabajo y no he podido encontrar trabajo en ningún lado todavía, porque tengo noveno grado y con un noveno grado casi siempre nunca te aceptan, no sé qué puedo hacer, dónde me pueda dirigir, ahora ya me estoy comunicando más que tengo donde dirigirme, que puedo ir a trabajo, todos necesitamos ayuda. Fue un encuentro renovador donde primó el diálogo abierto, la crítica y autocrítica. No caben dudas que muchas personas de la comunidad quieren cambiar, pero solos les será imposible. La FMS aporta su grano de arena, pero no es suficiente, la tarea es colectiva. Damaris Leiva Feijó, Noticiasur.